Simplemente informarle a la sociedad morelense de que la huelga que se tenía programada el día de hoy a las 3 de la tarde ha quedado conjurada gracias al esfuerzo de las partes tanto del sindicato como de la administración del hospital de Niño Morelense agradeciendo mucho la presencia del doctor Carlos Carrillo, director de salud, secretario de salud, como Víctor Reyes, secretario de trabajo al licenciado Martínez Procel como presidente de la junta, al doctor Piedra Gil, al doctor Fermín Morales que es nuestro delegado del sindicato del hospital de Niño Morelense al señor Abraham Hernández Vénguez como secretario general de la Federación del Estado hemos llegado a un acuerdo hoy en la mañana porque ayer iniciaron las pláticas a las 7 de la noche y culminamos hoy 6 y media de la mañana prácticamente después de una jornada de pláticas de 12 horas llegamos al final a un feliz arreglo el arreglo consistió en que nos otorgaron 4 millones y medio de pesos para el salario de los compañeros sindicalizados asimismo desde luego fue una revisión salarial y a pesar de que no tuvo presupuesto el hospital de Niño Morelense agradeciendo al doctor Carlos Carrillo, al Víctor Reyes de tocar puertas a las finanzas del gobierno del estado inclusive entendemos que el señor gobernador y si se nos dio una partida de la cantidad que he dicho de 4 millones y medio de pesos que representa el 3.75% para la base trabajadora del hospital